Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Bienvenidos una semana más a Víctor Esotix. En el vídeo de hoy vamos a hacer paso a paso un terrario natural. Ya sabéis que muchos me habéis preguntado Oye Víctor, ¿no te gustan este tipo de terraria? ¿No te gustaría tener un terrario plantado así natural con sus bromelias? Sí me gusta, ¿vale? Entonces lo que pasa es que no he tenido el tiempo suficiente como para hacerlo. Y ahora pues más o menos voy teniendo un poquito más de tiempo y creo que es conveniente empezar a hacer un terrario de este tipo. ¿Por qué me lo voy a hacer? Me preguntaréis mucho. ¿Qué animales vas a meter? De momento no tengo pensado en meter ningún animal así, que sea por ejemplo como dendrobates o hornas o aurículas. Ya veremos a ver con el tiempo lo que vamos metiendo, pero la idea es meter algún tipo de anfibio, que ya sé que a muchos os gustará la idea, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es empezar a hacer paso a paso el terrario, como os he comentado. Voy a empezar yo a hacer el fondo, que vamos a intentar hacer un fondo rocoso, ya veréis cómo queda. No sé cómo me va a quedar porque aún no lo he empezado, pero ya sé que tengo alguna idea, ¿vale? La cabeza, o sea que más o menos no voy de cero. Así que sin más, espero que os guste el vídeo. Dejadme en los comentarios si os gustaría que hiciera una serie de lo que sea, ¿no? Paso a paso, si queréis que lo haga más detalladamente o que haga el vídeo como más, por ejemplo, ya lo he tallado, ya plantado, etc. Si queréis lo vamos a hacer muy poco a poco, paso a paso, para que los que no tengáis mucha idea, inclusive yo, que tampoco soy muy pro en este tema, podamos verlo de mejor manera, ¿vale? Así que sin más, vamos a empezar a hacer el vídeo y espero que os guste. Pues bueno chicos, ya estamos aquí, vamos a empezar a enseñaros el terrario y como veis aquí en la parte superior derecha, os he puesto la protección que le he puesto para no tener el típico roce con el cristal, porque tampoco me gusta mucho ir haciendo trasterías con el cristal, porque ya veis que a la mínima que hacéis un roce, se va a tomar por saco y lo que no queremos precisamente es que nos pase esto, ¿vale? Entonces lo que os quería comentar es básicamente, como veis en el vídeo, tenía yo la suerte de que el terrario ya venía con muchas protecciones de silicona, como veis por ejemplo aquí en la colocación de la rejilla, ¿veis? En la parte de arriba ya teníamos aquí la silicona, pero lo primero que tenemos que hacer es para evitar las típicas fugas de agua que nosotros no queremos tener, porque ya sabéis que un terrario natural, tipo guivario, aquaterrario, como lo queráis llamar, o paludario incluso, no podemos dejar ninguna fuga de agua, de tal manera que lo que he hecho, y como estáis viendo aquí en el mismo vídeo, es sellar todas las juntas con silicona, todas, todos los cantos, ¿vale? Aquí como veis vais a ver las uniones de tres de las partes del cristal, entonces básicamente ha sido eso lo que he hecho, antes de empezar a hacer nada en el terrario, he cogido y básicamente lo que he hecho es sellar todas las juntas debidamente, para evitar posibles futuros desperfectos que la verdad que nos podrían fastidiar, que nos puede ocurrir más para adelante, sí nos podrá ocurrir porque la verdad que, como os he dicho, yo tampoco soy ningún pro del tema, y pueden pasar estas cosas, ¿no? Entonces esperemos que habiendo hecho esta técnica no tengamos que hacer ninguna otra para evitar estas cosillas, ¿vale? Aquí como veis esta es la espuma que he utilizado yo, ¿vale? Es una espuma que ponía que no era muy tóxica, que no desprendía muchos gases, ni nada que es de, nada perjudicial. Entonces de esta manera lo que estamos consiguiendo es bajar un poquito el nivel de toxicidad, que ya sabéis que en un terrario que va a ser natural, pues lo que podamos quitarle al terrario de porquerías, nunca nos va a ir de más, ¿vale? Así que esta es la espuma que vamos a utilizar, y como veis aquí, es la chaputa que os he comentado que hice, se me olvidó comprar el difusor, y madre mía, lo que tuve que hacer. Ya lo veis que con una pinza me la he tenido que apañar. Aún así, ya veis que más o menos, pues he podido aplicar la espuma de poliuretano, que lo que intentamos conseguir básicamente es hacer una superficie lo más similar a un fondo rocoso. Podemos hacer un fondo rocoso, podemos hacer un fondo así con cuecitas, eso ya a nuestro gusto, hay incluso gente que le mete ya directamente las macetas para hacer el contorno. Yo de momento lo voy a hacer muy simple, porque como os he comentado, es la primera vez que lo hago y no quiero meterme en muchos embolados, porque primero quiero hacer las cosas bien, y en un futuro, si me sale bien este terrario, pues podríamos empezar a hacer otro, si también os gustaría verlo. Así que sin más, como veis, estoy aplicando aquí la espuma de poliuretano. Vamos a hacer varias capas para que no quede ningún hueco, que eso es una cosa muy importante. Y aquí, como veis, ya está aplicada la primera capa, digamos que es cuando la espuma engrosa, cuando coge cuerpo, ¿vale? Y si os fijáis, se ven aquí los típicos agujeritos que se quedan entre la espuma y el cristal. Esto lo vamos a ir rellenando poco a poco, como digo, en las siguientes capas, que es precisamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Aquí, como veis, el cuerpo que está cogiendo la espuma, la verdad que es una pasada, yo nunca la había usado, pero me está gustando mucho, ¿no? Es muy divertido hacer estas cosillas a mano y empezar a las de un principio. Bueno, aquí, como veis, es otra cosilla que he empezado a hacer, que es ir tocando un poco por donde yo quiero que vaya la espuma, aunque con la pinza no ha sido muy buena idea, aunque os lo quería enseñar precisamente porque realmente lo quiero enseñar todo, ¿vale? Esto es una de las cosas que os quería comentar, os he comentado en la introducción del vídeo y también lo lo diré después. Si os gustaría que hiciéramos más serie o incluso podríamos hacer otra cosilla más, pasos, pasos, más rápidos. Así que, como veis, aquí estoy tapando los agujerillos y básicamente es eso lo que quiero ir haciendo, ¿no? Dando un poquito de forma, con un poquito de idea, yo ya sé más o menos lo que quiero hacer, quiero hacer una forma más o menos con unas cuecitas por el medio, ya lo iré viendo en el vídeo siguiente que os lo quiero enseñar todo paso a paso, como os he comentado. Así que ahora, como veis, estoy dándole más caña, vamos a hacer una expresión más desde arriba para que quede un poquito menos rugoso, ¿no? Y como os he comentado también, el tema de ir limpiando, tampoco lo vayamos dejando porque luego para quitarlo es un poquito pecajoso, aunque cuando seca, quita bastante bien con un trapito, incluso con la uña lo podemos ir retirando. Y bueno, aquí ya estáis viendo el volumen que está cogiendo este fondo, que la verdad que tiene muy buena pinta, ya os lo enseñaré cómo está quedando. Y también os pondré unas fotos en el vídeo siguiente. Aquí, como os he comentado, ¿veis? Esto es otra cosa que también quería hacer, el tema de ir dándole toquecitos con una servilleta, también lo he visto que muchas personas lo hacían, para dar un poquito el... Praticamos para bajar un poco la espuma, ya que luego coge muchísimo cuerpo, y creedme que si ponéis dos dedos de espuma, se multiplicará por tres o por cuatro las dimensiones. O sea, tened muy en cuenta esto a la hora de aplicar la espuma. Así que bueno chicos, como os he comentado en el vídeo, durante el mismo, ya habéis visto que lo he hecho con espuma de poliuretano, que he hecho un poquillo así el capullo realmente, por no comprar las cosas como se debían, ¿no? Pero bueno, me he ido apañando, y más o menos lo he ido sacando. Como os he dicho, dejadme en los comentarios si preferís que haga, como he hecho en el vídeo de hoy, un paso a paso, que lo haga profundizando más, por ejemplo, si vamos a hacer hoy el temario de poner, por ejemplo, el sustrato, la arlita, o el estropajo, o cualquier cosita así, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Para que yo, pues, no me salten los pasos de una manera, pues, más rápida. Que queréis que haga el terrario un poquito más evolucionado, o sea, que pase de una fase a otra, me lo podéis también dejar en los comentarios, ¿vale? Cualquier cosita, ya sabéis que aquí estoy para sugerencias, porque la verdad que no soy ningún pro en el tema de los terrares naturales, y me gustaría también que lo montáramos entre todos y que me ayudárais, ¿vale? Así que tengo pensado unas ideas para los próximos vídeos, respecto a este terrario, para que todos contribuyamos un poquito a la hora de montarlo. Así que, sin más, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier cosita, como os he dicho, en los comentarios, podéis seguirme en las redes sociales, ya sabéis que aquí, abajo, en la cajita de comentarios, tenéis los desgracios a Facebook, a mi página oficial de Víctor Exotix, y al grupo de Comunidad Exotica, ¿vale? Todo lo podéis encontrar ahí. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, compartirlo con vuestros amigos, os podéis suscribir al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, en Víctor Exotix. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Pues nada, chicos. ¡Madre mía! Así empezamos el patio. ¡Madre de Dios! ¿Vos hemos empezado otra vez? ¡Hasta la próxima!